¿La alimentación del bebé cómo se la garantiza? Nula, no consigo, no consigo ni pañales ni siquiera. Ahorita que tengo ocho meses le estoy dando comida, arrocito, que si le hago puré de auyama, cositas así, pero leche en sí está todavía contenta. Yo tengo dos niños más grandes, a veces ellos me piden a veces las tres comidas, pero no puedo comer haciendo cola. Y sin embargo a veces no consigo nada, a veces he estado a las tres de la mañana y no llevo nada para la casa. Sé que hemos visto cosas, pero es todo horrible, es la primera vez que yo he vivido esto. Queremos ir a la marcha para que todo sea normal como antes, que uno va a comprar sus cosas, lo que uno quiera comprar. ¡Gracias!